... Mira, mira, mira que ha hecho un marroquetín. Se llama... Cruces. Pro Cruces. No se ve nada. Bueno, no pasa nada. Qué enorme de grande cuenta. ¿Cuánto tendrá de diámetro y de longitud? ¿Largo? Sí. Mucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis. Es de diez fichos, por lo menos, o más. Y ese se llama... Pro Cruces, ¿no? El título, el nombre. Cruces. 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 Pero Cruces. Fíjate que la gente... Sale ahora del... Sí. Diles a Dios. Salen del puerto de Santurce. ¿Y por qué ese barco va detrás siempre para ir delante para sacarlos? Es el práctico, siempre. El práctico, pero van detrás siempre para ir delante. No, porque ya ven delante. Ya lo habrán dirigido, bien. Adiós. Adiós. No sé dónde de acá se acercaba. Mira qué tracera tiene esto, la enorme. No, ya, ya le veo. Es que ahora no sé qué ha hecho esto. Esto no sé qué ha hecho ahora. Ah, vale, vale, ya sé. Ya sé cómo es. Ahora se acerca. Se aleja. Para acercar y para no acercar. Se acerca, sí. Ah, vale, ahora se acerca. Es que si me muevo mucho, muevo la cámara. Y se menea mucho. Adiós, adiós. ¿A dónde irán? No sabemos. Es que mirad en el periódico a ver de dónde viene y a dónde va. Mira cómo le llevan los barquitos esos. Es que van dos de cada lado. Van dos de cada lado. No, parece que no lleva ningún plástico. ¿Qué bandera tiene? Las banderas no tienen banderas. Sí, antes de... Pero no se las den. Allá arriba. Ahora ya le puedes hacer una foto. Se aleja, se aleja, se aleja. No sé qué anchura tiene. Sí. El de Rola, eso, ese de Rola tiene por medio de 600 mil. El de Rola, que es la cantidad. Y la que es la... Ahí está la... Ahora, pero... Él es muy grande, pero fíjate, el espacio que tiene en el mar. Todavía el mar es más grande que él. Ahora tiene que meter entre muy... Se tiene que salir muy frío aquí, entre el camiento de un rompeo lo que hay allí, bueno, que lo tapa el barco ahora mismo, y la otra así. Pues está girando así, aquí, para meterse a la... ¿En Ciervana? No, no, no. Tiene que dar vuelta y arrimarse mucho hacia el... Hacia Ciervana. Hacia la izquierda, hacia Ciervana. Sí, bueno, sí, pero... Porque aquí le está tapando el comienzo de un puro, nulo que hay allí. Y entonces tiene que esquivarlo. Y allá al fondo del todo hay otro barco, igual esperando. Ahí hay barcos a fracausos que paran esperando para entrar. Fíjate. No es una salida con esto, ¿eh? Sí. Sí, sí, ahora, mira. Esto es todo hecho. A la vuelta. ¿De qué altura es? ¿De qué altura es? Ajá. ¿Todo los bajos? ¿Todo los bajos? Sí, lo podemos hacer. ¿Todo los bajos? Ajá. Son las bodegas que van a jugar con los coches. Mira, este otro. Este otro es un carguero, ¿no? Sí. Eso no tiene nada que ver en dimensiones. Y ya vi, te cuento un velero. No sé cómo se va animando hasta este lado. Este lado de aquí. Aquí va para llegar. Dejarlo de ahí. ¿Cuál? 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 Para los pequeñitos. Los mirones. O sea, curiosidad de conocidos que habían dicho. Es un poco difícil que hayan hecho unos conocidos en tan poco tiempo Bueno, esto es un trasatlántico saliendo del puerto Santurce en Vizcaya Que se van mal adentro, a surcar otros puertos Igual va a Santander, no creo, si acaso a Vizcaya es el siguiente grande Tienen que salir por ahí, entonces si van hacia Inglaterra o Francia o así, tienen que ir para este lado Pero como ahora está esquivando en los rompeolas, la bucana del puerto Una que esté fuera ya, nos cogerá el rumbo que sea Vino a Santander, vino a Santander, vino a Santander o vino a Santander Bueno, ya casi me lo veo, así que lo voy a dejar Bueno, pues hasta aquí el vídeo de... Yo entre los atlánticos saliendo de Santander Un cruceo Un cruceo ¿Qué viene? ¿No es lo que está en control de tus poemas? No, no es lo mismo Lo de mis poemas es un cruceo Sí, pero ahí tenías un cruceo Una cruz, sí, así cruceo Ya salió del muro que tenía que salir Estaba más o menos así también Entonces, ¿ahora qué dirección coge? No sabemos, si coge derecha, de frente a derecha, es para Inglaterra a Europa ¿Entiendes? Si coge derecho para allá, pues para Galicia, para donde Galicia Bueno, lo sabremos en el próximo capítulo hasta aquí Uy, que día es 13 13 de abril Dos mirantes